buenos días y bienvenidos a un nuevo blog bueno aquí estamos en casa yo ya estoy preparada lista puesto estos pantalones con esta este top es nuevo decir aquí ya un poco bueno me he puesto hoy que parece que voy yo sé pero bueno ya ves tú que ahora os diré qué es lo que vamos a hacer ahí están los niños bruno está jugando bueno ahí está deis y que me preguntáis mucho por ella que no la estáis viendo y es que esto es lo único que hace o está en la alfombra o está en su cama pero está nada más que durmiendo o comiendo vaya que tampoco o en la calle obviamente que javi la saca tres veces al día pero pues eso es que ya está ya está mayorcilla bruno está jugando y leo está todavía terminando desayunado super cansado son las 10 y bueno van a dar y ya se acaba de bañar en la piscina porque decía que se quería bañar todavía como veis no están vestidos ninguno de los dos tengo la ropa ahí en el sofá para vestirlo y y vamos a este es el plan vale hoy hay atención temprana lo que pasa que a la una menos cuarto y digo es que toda la mañana aquí entreteniendo a los dos va a ser difícil entonces como hace falta también pañales para bruno mira quién tengo aquí pues eso creo que voy a ir a primor a comprar pañales porque los que le compró a brunete son los dos dos ya saben qué y hasta el piloto pero no se moquea y mira mira que pasa que a leo como siempre está que no se quiere poner nada de ropa pues por eso a lo mejor lo veis menos espérate ahí están los dos que eso entonces quiero hacer eso y como ya de todas formas tengo que coger el coche para ir a atención temprana creo que vamos a ir a por a por los pañales y daremos una vuertecilla y ya después nos vamos para atención temprana aunque es verdad que todavía queda por lo menos dos horas y media queda todo ahí leo 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 cariño mi vida pero que te está diciendo que nos quiere está diciendo leo no quiero no quiero pues eso bueno y hoy hoy se viene el día interesante a ver si me da tiempo porque me he levantado con muchas ganas de cortarme el pelo tengo cita para el viernes vale para este viernes leo cariño quieres dejar a bruno ya mi amor mira que plan mira que plan tengo estoy para tener un tercero vaya tengo un tercero y yo ya vaya no voy a decir lo que haría que me caigo mi solapa mi solapa toma suerte ahí a la alfombra bien y Bruno creo que se ha hecho caca que se está quemando uy que me quemo si bueno pues eso lo que os decía que tengo muchas ganas de cortarme el pelo así que creo he estado pensando vale y el viernes tengo la peluquería pero creo porque es que mi idea era ir a la peluquería que me cortara y después echarme el tinte pero es verdad que voy a ir a la peluquería me va a cortar me va a alisar el pelo y voy a seguir sin vermelo bien porque voy a seguir teniendo las mechas y la peluquera me va a decir tú a dónde vas con este pelo entonces he pensado que me voy a pegar yo un corte esta tarde vale en plan a lo que salga si queda muy mal pues me recogeré los moñitos hechos pero ya entonces me echo el tinte y el viernes pues ya que la peluquera me lo repase pero ya por lo menos ya estoy con el tinte echado entonces creo que voy a hacer eso así que esta tarde cuando ¿qué? está diciendo mamá calla que hablan mucho que creo que me voy a hacer eso cuando esta tarde venga Javi de trabajar y se quede con los niños me voy a pegar un corte de pelo a ver no tanto para que luego cuando la peluquera Bruno cuando la peluquera me lo vaya a igualar que no se quede demasiado corto así que ese es el plan ¡WALA! las bolas que están aquí viéndolos de hecho yo quiero bolas ¿bolas? sí cuando vayamos al parque de bolas ¿no? no lo quiero así bueno me voy a poner a vestir a los niños y a cambiarle a este el pañal y nos vamos bueno ya vamos por aquí por el rincón y voy un poco mmm madre mía Bruno no quiere ir en el carro lo llevo aquí en brazo Leo quiere ir en el carro entonces con una con un brazo llevo a Bruno y con la otra mano pues llevo la cámara y el carro así que nada que era para avisaros de que ya estamos aquí vamos de camino al primo ¡HOLA! y vamos a comprar los pañales bueno por fin misión cumplida hemos comprado los pañales y van los dos en el carro mira que cuadro vaya están para marcarlo la primera vez que Bruno toma le compro un de eso porque normalmente siempre que vamos a primo pues Leo sabe ya lo que hay y siempre pide un de estos de fruta una bolsita de esa de fruta y Bruno nunca le he comprado nunca le había dado de eso pero digo bueno venga ya va la primera vez que lo pruebe y va va que no vea vaya no sabe ni él no sabe sucionar entonces no lo puede no sé parece que está chupando a ver le echo un poquillo y no sé qué hacer ya para hacer tiempo para para esto para atención temprana entonces creo que me voy a llegar al Mercadona que hay por aquí a comprar verduras que me hace falta para hacerle los purés de Bruno porque pollito tengo tengo pollito pero me hace falta verdura y quiero también hacer una receta que he visto en termomis pero eso no es para Bruno eso para adiós gordo ya lo ha tirado Bruno una receta de que lleva calabacín son como unos rollitos de calabacín con no sé qué ahora miraré para comprar los ingredientes a ver si los hago esta noche y y os dejo porque es que con la mano tirada del carro de los dos es un poco complicado bueno ya estamos en casa por fin madre mía qué mañana qué mañana me han dado bueno sobre todo Bruno Bruno se ha vuelto esta mañana en fin qué qué voy a hacer de comer bueno esto no se puede decir ni qué es hacer de comer porque como ya son la la una y mea bueno ya casi las dos los niños tienen hambre Bruno tiene sueños pues voy a calentar los ñoquis ya si quieren hacer la comida para Bruno tengo pescadito con verduras que le que le hice ayer y y ya está ella pone a hacer la comida ah os voy a enseñar lo que hemos comprado en Mercadona también y Leo esto se hace en 5 minutos vale cariño si espérate que se hace en 5 minutos venga vete para allá Leo no vas a comer ahora nada porque vamos a comer ya cariño vete para allá si no le pongo la granja de cerrado no es vale os voy a enseñar lo que hemos comprado en Mercadona hemos comprado paraguayos que compré en esta harina esta última vez compré en esta harina y no nos han hecho mucha gracia la verdad nos están muy sabrosos así que ahora he comprado paraguayos bueno caldo de pollo que creo que mañana voy a hacer arroz tomates porque a ver si hago es que ahora ya no me da tiempo pero a ver si hago gazpacho esta noche o mañana pavo porque para recetas que os he dicho de los calabacines lleva pavo queso que he comprado este que es una porquería pero bueno la receta ponía queso especial de sándwich así que el único que he visto especial de sándwich es este y ah bueno un pepino para el gazpacho y dos calabacines porque uno para la receta que os he dicho que a ver si lo hago esta noche y otro para hacerle curecito a a Bruno después sobrasada que a Leo le encanta champiñones que también nos gusta bastante y da para para varios tipos de comida para pizza para pasta para hacerlo salteado un montón de opciones a Leo se le ha antojado esto los palitos con queso y digo bueno solamente puedes elegir una cosa y ha elegido esto pimientos del piquillo que también la receta de lo del calabacín también pone que lleva y y lechuga lechuga para hacer una ensaladilla mañana o no sé o ya veis y ya está me voy a poner a guardar las cosas y ya está ya el lo ñoqui que es voy a hacer dos paquetes porque luego Javi cuando venga pues tiene que comer así que se lo voy a dejar ya hecho y ya está y a Brunete pues eso le voy a le voy a calentar el purecito que este lleva pescado que pescado leche merluza lleva guisantes puerro zanahoria y y patata creo que también leche o patata no ya no me acuerdo ¿qué? vale pues eso pues vamos a comer en breve bueno chicos y chicas ha llegado el momento a ver me he bañado a la piscina con Leo y y me he mojado el pelo no en la piscina obviamente en la ducha vale sin lavármelo me he mojado el pelo porque si ahora me voy a echar el tinte pues ya después del tinte ya me lavo el pelo con champú y eso y voy a proceder ya al corte mira ahora mismo es como tengo el pelo que quiero aclarar porque hay bastante gente que cuando he dicho que me iba a cortar el pelo han dicho ay con lo que yo quisiera un pelo largo no sé cuánto con lo bonito que lo tienes y yo obviamente también quiero tener el pelo largo a mí me gusta más el pelo largo en mí pero es que ahora mismo como lo tengo no ahora mismo esta raíz aquí y luego otra raíz aquí no estos chicos no pueden ser vale entonces prefiero darme un buen corte y que ya y que ya me vaya creciendo y que ya me vaya creciendo mi pelo porque lo que yo quiero es tener el pelo largo pero ya mi color mi color y mi pelo tenerlo sano vale no un pelo estropeado ya de tantos tintes y tantas mechas entonces si para volver a mi pelo pues me tengo que pegar un corte y echarme un tinte de mi color para ya quitarme estas mechas pues es lo que voy a hacer de todas formas aunque yo ahora me lo corte me echa el tinte y con los lavados se me vaya yendo el tinte pero no es lo mismo unas mechas así vale o así que unas mechitas así vale si me empieza otra vez a aparecer las mechas no pasa nada porque ya si no me iré recortando lo que me vaya creciendo y ya está y espero que para el verano que viene ya pueda yo tener mi pelo porque la verdad que tengo la suerte de que a mi me crece bastante bueno todavía no sé muy bien ni por donde me lo voy a cortar vamos a ver la peluquería se supone que me lo quiero cortar por aquí más o menos por encima de los hombros vale pero yo aquí en la casa me voy a dejar un un margen un margen para que luego la peluquera pueda igualar entonces a lo mejor no sé si cortarme a lo mejor por aquí no sé madre mía es que esto es un buen trozo es que son más de 5 dejo que yo siempre que voy a la peluquería le digo cuando me dicen cuánto te quieres cortar digo yo 3 o 4 dejo adiós la batería vamos a ver pues ya está yo creo que por aquí ¿no? por aquí bueno he cogido estas tijeras que no sé ni si me van a cortar el pelo vamos a ver es que no sé es que es la primera vez que me corto el pelo ¿vale? madre mía madre mía madre mía que desastre ya está ya lo he hecho está hecho madre mía de mi vida bueno tampoco tanto no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así de corto, me lo he cortado. Obviamente cuando vaya a la peluquería me lo cortaré un poquito más. A lo mejor, es que no sé si me voy a arriesgar a tanto, a tan corto. Es que creo que nunca me lo he tenido tan corto. No sé, chicos. Ya es así y me lo veo corto. Madre mía, mira que gana tengo de quitarme las mechas estas naranjas, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, pues me voy a esperar a que se me seque el pelo y ya me voy a echar el tinte. Porque creo que los tintes no se pueden echar con el pelo mojado. No sé. La verdad que no soy una entendida de tintes, pero por si acaso me voy a esperar a que se me seque el pelo y ya me echaré el tinte. Y nada, como el corte está... A ver, en realidad no está tan mal. No sé. No sé. Cuando me lo peine, a ver si a lo mejor me hago las planchas. No sé, es que sí. Sí, sí está mal, la verdad. Está mal. Entonces, como ya solo me queda mañana, jueves, hasta el viernes que voy a la peluquería, pues a lo mejor me lo sigo dejando con el moñito. El moñito este que me hago yo. Y ya el viernes pues que me repase la peluquera el corte y listo. Y ya así hasta el viernes pues decido si cortarme más. Bueno, cortarme más bien que cortar porque eso me lo tiene que igualar. Pero creo que a lo mejor le digo que me lo iguale y ya está. No sé si arriesgarme a tan corto. Pues ya está. Bueno, mirad el lavabo como estaba. Mirad el lavabo. Madre mía. Y ya está. Que nada. Bueno, Brunito está durmiendo, que no sé si os lo he dicho. Y Leo justo está viendo la peli del gato con botas. Así que nada. Que luego pues ya os enseño cómo me he hecho el tinte. Bueno, no sé qué parezco con esto. Pero voy a proceder ya a echarme el tinte. Es este, el que me voy a echar de L'Oreal. El castaño claro, aunque este parece muy oscuro. Pero es un castaño claro. Soy consciente de que se me va a quedar muy oscuro. Porque suele pasar, ¿vale? Yo ya hace muchos años me puse también rubia rubia, pero de tinte, no de mecha. Y luego no sé qué tinte me eché, que se me puso el pelo negro. Así que bueno, ya he hecho la mezcla. Sí que es la primera vez que me he hecho un tinte, yo sola. Pero bueno. Esto no puede salir tampoco muy mal, ¿sabes? Yo la verdad que ya no le tengo miedo a nada. No, hombre, ya ya no pasa nada. Que me voy a poner los guantes. Porque sí que no me quiero quemar la piel ni que se me quede mancha. Así que bueno, me voy a recoger también, porque como yo tengo mucha cantidad, me voy a recoger la mitad, ¿vale? Del pelo. Y además que hay mucha gente que se hace el tinte uno mismo. Así que no creo que sea muy difícil. Ya está. Y claro, también hay que tener en cuenta que yo ya me está saliendo la raíz de mi pelo. Entonces si no llego a la raíz, raíz, tampoco me importa. Porque lo que quiero es quitarme las mechas. Ya de toda la raíz, si la puedo mantener mejor. Aunque tampoco quiero. Que ahora se me quede la raíz castaña y esto negro. Mira, ya está poniendo esto un color más raro. Bueno, aquí voy a empezar, ¿vale? Ya veréis, os pongo ahora cómo va la cosa. Es que yo creo... Mira, tú sabes lo que yo voy a hacer. Me lo voy a echar aquí, ¿vale? Me lo voy a ir echando aquí en la mano. Porque yo con eso no me tiraron. Y voy a ir cogiendo mechón por mechón. Y me lo voy echando. Desde la raíz hasta la punta. ¡Gracias! Bueno y este ha sido el cambio, el gran cambio Ahora lo tengo súper oscuro Primero porque lo tengo mojado Lo tengo chorreando como lo acabo de lavar Entonces sabéis que cuando está mojado se pone más oscuro Aún así sigo teniendo como reflejillo, mechilla Y mira que me he echado todo el bote Y también bueno lo tengo más oscuro de lo que se va a quedar Porque sabéis que cuando se echa un tinte la primera vez Pues lo tienes como más oscuro y con los lavados se va yendo un montón Pero vaya, aún así no me lo veo muy mal Lo que pasa es que mi color de pelo es más claro que esto Esto es más oscuro que mi color natural de pelo Pero vaya, que no me lo veo mal Es que tenía una gana de quitarme las mechas rubias Yo sé que me estáis diciendo un montón que las mechas rubias Que me dan una luz en la cara Que no sé qué, que no sé cuánto Pero es que no me gustaban nada No me gustaban nada Me veía el pelo muy mal Porque es que tampoco si fuera Que vale, que tenía las mechas Pero las tenía bonitas Pues vale Porque mira que me he tirado yo años Echándome las mechas para allá Me gustaba muchísimo Pero ya de esta última vez Es que ya era Claro, mecha sobre mecha Ya tenía todo el pelo casi rubio Muy estropeado Fatal Lo tenía multicolor Porque es que encima Como la última vez me echó la mecha Más rubia Y encima Me echó como por aquí Pero luego no llegó hasta la punta No sé si os habréis dado cuenta Yo no he querido decir nada Pero se veía Que tenía la mecha Desde aquí hasta aquí Y luego la punta de otro color La raíz de otro color Vaya, un despropósito Así que Que esto lo tenía que hacer Sí o sí Y que eso Que de todas formas Con los lavados Se me va a ir saliendo Otra vez un poquillo Las mechillas De todas formas Ya sabéis Que 100% Lo que quiero Es volver a mi color Y mi color Natural es un castaño claro Así que Que por ahora Y por un tiempo No me vais a volver A ver rubia Y ya está La verdad La verdad que estoy contenta Y he subido una foto Del corte que me he hecho yo A Instagram Y me habéis dicho Ay, pensaba que Que te lo ibas a cortar más corto A ver Que yo he dejado Lo que os he dicho He dejado un margen Para que el viernes La peluquera pueda trabajar Porque si yo me lo corto por aquí Y tengo 3 kilones Y ahora la peluquera Tiene que empezar a aparejar Pues al final me lo va a dejar por aquí Así que Pero vaya que Me gusta el corte No me No me lo veo mal Me gusta así en el cortecito La media melena Así que yo creo que A la peluquera Le voy a decir El viernes Que ya está Que lo iguale Pero que no me Que no me corte más Más cantidad ¿Sabes? Que solamente igualarlo Porque me ha gustado La media melenita esta Y ya está Los niños están en la piscina Con Javi Se están bañando los dos Brunete Brunete Mira Lo he puesto en el suelo Porque se han metido Leo y Javi Lo he puesto en el suelo Y ha empezado casi a andar Mira Iba directo para la piscina Así que están ahí los tres Espérate Hola Saludad Saludad Chicos Hola Di hola Corre Hola Por ahí está Mi bikini colgando Que me lo he puesto antes Para bañarme con Leo Y me voy a poner en breve A hacerlo de la receta esta Es que me acaba de llegar También la disfrutamos Y no sé Si abrirla ahora O abrirla ya mañana En el próximo vlog Yo creo que la voy a abrir ya mañana Hola gordín Hola Bruno está Que parece que Dice ¿Está quién es? Mi vida Ha mandado un besito Mi amor Ten cuidado papá Hola mi vida Es que no lo vais a ver Pero estaba ahí Diciéndome hola Y mandándome besos Que eso Que me voy a poner en breve A hacer la receta Y bueno La voy a enseñar Aunque es la que el momi Pero os la voy a enseñar Y mañana abriré la disfrutamos Ay por cierto Cuando yo tenía el pelo Natural Me lo ponía mucho así Lo que pasa que No sé A veces se me quedaba bien Y otras veces se me quedaba mal Bueno cuando lo tenía liso Claro Me ponía así como la raya En medio No sé Ya iré investigando Bueno me voy a poner ya A hacer la receta Pero antes Le voy a hacer La comida A Bruno también Entonces os voy a enseñar Que yo aquí Mira En la termomil En mi lista de recetas Bueno fíjate aquí Mi lista de recetas Bruno Aquí tengo los purés Que le hago A Bruno De calabaza Bueno esta de frutas Con galletas sin gluten No se la he hecho todavía Pero la de patata guisante Calabacín y ternera Judías verdes Calabaza y puerro En fin Pues todas estas Son las que Las que le voy haciendo Y ahora Mamá ¿Me puede coger? Sí Espérate gordo Que está mojado Le voy a hacer El de puré de patatas Judías verdes Zanahoria y pollo Le voy a hacer Y cuando ya se haya Hecho el suyo Pues ya me pongo A hacerlo de calabacín Cógete la toalla gordo Espérate Cógete la toalla Y sécate primero Sí yo te cojo Ya se está haciendo El puré de Bruno Que al final Le he echado también Puerro Y Uy que se empaña Que le he echado también Además Puerro y calabacín Que no venía en la receta Pero la verdad Que muchas veces Si tengo Más variedad de verduras De la que me ponen En la receta Se las he hecho también Así que al final Lleva pollo Patatas Zanahoria Judía verde Calabacín Y puerro Y ahora estoy también Medio preparando Nuestra receta Que es esta Rollitos de calabacín Rellenos de pavo y queso Entonces lo primero Entonces lo primero que había Era que laminar El calabacín Que ya lo he hecho Y ya lo siguiente Necesito la termomil Así que le quedan 10 minutos Para que termine El puré de Bruno Y también Porque es verdad En el procesador De alimentos de Twitch Y que la verdad Que es pequeñito Entonces no da Para muchas raciones Para un par de raciones Si da Pero ya está Entonces eso Cuando le hago Más comida Más cantidad Pues se la hago En la termomil Y eso Creo que os he dicho Que me ha llegado también La disfruta vos Pero ya lo voy a dejar Para mañana Porque me gustaría Me encanta Abrir los paquetes La disfruta vos Sobre todo Me encanta abrirla Con los niños Y ahora mismo Acaban de salir De la ducha Y eso Y están ahí En el salón Y no los voy a A molestar Ahora para grabar Además que como estoy Haciendo la cena Mira aquí están Aquí están todos En pelota Bueno pues eso Voy a seguir Con la cena Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!